¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal gente y esto es Escóndete o Meme con Yoba Yoba se infiltró a mi escondite y yo la verdad es que no sabía que estaba pasando pero quedó muy divertido Así que te pido que te quedes todo el video porque te va a encantar Y de paso ya que estás aquí, suscríbete y activa esa campanita dejando un like Si quieren más videos con Yoba, déjenos en los comentarios a ver que podemos hacer juntos Y bueno amigos, no me rollo más, solo recordarles que si quieren apoyarme como creador Utilicen mi código en la tienda ROTRECT, camiéndole por un 3 Y yo lo voy a agradecer demasiado, pero bueno, vamos a darle baby Muy bien amigos, ya estamos en el escondite Ahora mismo recuerden que esta idea original es de Yoba, su canal estará en la descripción Y una vez que los encuentre, si me mandan un meme que me haga reír, los voy a dejar vivir Pero si no chicos, se van, funados, hasta el minuto 3.48 para esconderse Vayan Espero que estén bastante bien escondidos porque no voy a tener nada, nada de piedad con ustedes Porque ya estoy comenzando a buscar, a ver por acá, sospechoso eh Sospechoso que no haya nadie Lo más curioso es que estas ubicaciones son completamente nuevas Eso me gusta, así que tenemos muchos lugares por explorar Que raro eh, que raro que no haya nadie hasta ahorita Que acabo de encontrar a alguien, panas Pero bueno, a ver, manda a tu mamazo Manda a tu mamazo O muere, tu decides, vale Sigo siendo un niño y jugándose el adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto No bro, que es esto Lo que sucede es que no me asusto brother Que te puedo decir No me asusto, lo siento crack Tendré que proceder a la afunación Pero a ver, continuaré buscando Que esta parte del mapa no se encuentra solita Seguramente aquí hay alguien Arriba en el techo Oye, pero se escondieron bastante bien eh Voy a entrar al edificio central A ver si por ahí no hay nadie Ah, debajo de las escaleras tal vez No, no es cierto Tal vez en estos baños Si Hey, que onda Como andas, blandito Que pasa crack Es mi novia, vale Ah, que es el mismo Que es el mismo, vaya Tu querías que me riera Pero la verdad es que esta mas complicado de lo que crees Lo siento blandito Tendré que proceder a la eliminación La verdad es que no estuvo malo pero Lo siento crack Hey, que acabo de ver a alguien Claro, en la antena Hola señor Mira, voltea abajo a la izquierda Si, 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 ya me viste Hola Que paso crack A ver, a ver Acercate pana Acercate y mandame tu momazo Que tal, que tal Si, si esta bueno y te dejo vivir Completamente eso depende de ti Yo escuchando música con audífonos dice Por fuera Vale Claro Hasta ahorita ha sido el mejorcito Pero Podrías Intentarlo A la siguiente No bro Es que ando muy difícil de hacerme reír realmente bien Hiciste lo correcto Soy muy, muy, muy risueño Créanme No, no soy nada mamó Para reírme A cada rato me ando riendo Yo esperaré a encontrarme uno Que diga bro Este es el elegido Y lo voy a dejar vivir Ay, ay, ay Uy, que acabo de encontrar a tres personas Que procede en este momento Se echaron a correr como dos Los tengo que perseguir O esperar a que manden un momazo Eh, Master Chief Vuelve para acá No, ya se escapó Un segundo chicos Que tenemos un momazo De yoga Además Así que Este viejo sabroso está fuerte Viejo sabroso, eh Ay, pero hay Buenas Bro Ey No, por atrás, no Por atrás, no Viejo sabroso Yo sabía que lo está por detrás Por atrás, no Dice yoga Puedes, eh Puedes salir corriendo, brother E intentar encontrar otro lugar Ey Ey Se bajó del carro Y lo encontré De pura chiripa ¿Qué tienes para ofrecernos El día de hoy? Vale Tengo el momazo Cuercos, cochinos, marranos De igual manera Estuvo muy bueno Así que Correle, crack Si de pura casualidad Me encuentro A alguien Fuera del lugar Permitido No tendrá oportunidad Para mandar su momazo Ey, master chief ¿Qué pasa, crack? Vale Ya tenemos el momazo Hijo Ve por las tortillas No puedo Estoy en mi clase en línea Ponle pausa El profe Y yo ¿Cuándo van a entender Nuestras mamás Que no se le puede poner pausa A las cosas en línea, bro? ¿Es en serio? Funado, panita Lo siento, de verdad Pero Además eran las de los que se habían escapado Pero Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Es como Una junta de personas Eh Ahora Estoy detrás de ti Hola, hola A ver Ya te encontré Manda tu momazo O si no Te me vas Funadito, crack Como han cambiado las cosas Dice No, a ver Podría considerarlo Vamos a hacer lo siguiente Voy a sacar La moneda de Maidas Si te sale la mano Te voy a dejar vivir Vale, crack Vamos a ver Que sale Si sale Maidas o mano Pero sale Maidas Compañero Estás al lado Ni siquiera te salió, bro En el carro En el carro Estoy escuchando a alguien Este del carro Se acaba de delatar Aquí está Aquí está ¡Ey! ¿Qué pasó, pescado? Es que escuché tu ruido No, estoy Estoy infiltrado En tu escóndete, o meme Pero bueno ¿Qué pasó? Estoy infiltrado En tu escóndete, o meme Y yo voy a ganar Tengo el mejor meme De todo Espérate Déjame buscarlo El alfa moderno Mi primo El boyslight year No, bro Es que esto es demasiado Mala onda Si se parece No, no, no Si, ese está bueno Te reí Te vi ¿Qué hiciste? Vale, seguiré buscando Es el pana boyslight year Ey, que te he vuelto a encontrar Panita ¿Qué acabo de ver, bro? Correle Este creo que ya había sobrevivido dos veces Ey, pero bueno Que gran escondite Acabo de encontrar al pescado ¿Cómo me encontraste? Si yo estaba súper escondido ahí Súper escondido Te voy a mandar otro meme Ahí está Ahí está Mira ese momazo Mira ese momazo Ey Yo me aseguro que quieres que abra ese Abre el ojo Dios Te engañé Ey 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 Ya vas antes Ya vas ahora Vuelve aquí baboso Eres libre, eres libre ¿Qué pasa crack? ¿Cómo andamos? Espero que tengas un buen momazo Mi mamá después de casi matarme con escoba Es por tu bien Nah Unado Ya Ahora sí Te he vuelto a encontrar Tú y yo tenemos cuentas pendientes No, bro Ah, la madre Au Ya, 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 ya Dije que quería un buen momazo La mano es la decisiva En esta parte no había revisado muy bien Ey ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Por qué no puedo comer chocolates en vez de vegetales? Eres bonito El chocolate es un buen postre Y debes asegurarte de comer al vegano 5 al día Ni siquiera se quedó a esperar si era buen meme o no, güey Digo, este es buen meme Ya me voy antes de que se la piense Eh, bro Tú tienes que ver esto Tú tienes que ver esto Eh, 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 mira Te tengo que Te tengo a alguien Alguien que haya estado escondido todo este tiempo Te está haciendo trampa Mira, míralo, míralo Te ha estado haciendo trampa, bro Ahí está Ya te encontré a ti ahorita Así que deberías de tú mandarme algo Porque no juegas formite con el Diego Voy a seguir la partida Si, si no regreso Me expulsa Pero cuando los invite Pulsame, regresa la invitación No, no, ¿sabes qué? Me voy a cenar A bañar En unos 15 minutos estoy ¿Ok? ¡Ya voy, tío! No ¿Qué dijo? ¡Ya voy, tío! ¡Ya voy, tío! ¡Otro pescadito! ¿Algo que me guste para que me haga reír? ¿Dónde está, señor pescado? Que eso no me dio risa No, 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 no ¿Qué pasó, Yoba? ¿Por qué no estás en el agua, compañero? No, bro, ¿cómo me encontraste? No, esto es trampa Bueno, a ver, Yoba No te me salvas, no te me salvas Ya perdí ¿Ah, ya? ¿Así de una? ¿Ningún momazo? No, no, ya, ya ¿Aquí termina nuestra historia, bro? Sí, aquí termina todo ya Bueno, bro Te mando esto para ti Lo siento, crack No, no, ya, ya A todo Gia